Música Televidentes, buenas noches, esta es información de último minuto, pues hace algunos instantes se registró nuevamente un hecho de sangre aquí en el municipio de Tula. Ustedes pueden apreciar imágenes entonces del lugar como tal de los hechos donde pierde la vida un hombre identificado como John Ernesto García Gómez de 30 años de edad. Según información conocida hasta el momento, este hombre habría llegado hasta esta residencia ubicada en el barrio popular del municipio de Tula a visitar a un familiar y es allí cuando desconocidos ingresarían hasta esta residencia al parecer y le propinarían varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, lo cual le ocasionó la muerte de manera instantánea al interior de esta residencia. Reiteramos entonces, esta vez la víctima es un hombre identificado como John Ernesto García Gómez de 30 años de edad, quien se dedicaba a labores de préstamo del dinero, como es conocido como prestamista. También se conoció que esta persona residía en el barrio Rubén Cruz Vélez del mismo municipio y convivía en unión libre con una persona. Es hasta el momento la información que se tiene, pues las autoridades llegaron hasta este lugar para adelantar la respectiva investigación y así esclarecer las posibles causas de este hecho de sangre y también así dar con la identificación y posterior captura de los presuntos asesinos. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión matinal de mañana martes a partir de las 6.30 de la mañana. Ahora los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual.